Bueno, ya tantos días del triunfo de Evo Morales y de su movimiento, su partido político, de su pueblo. Hoy más que nunca queda bien clara esta campaña de destrucción. A la cual el propio Departamento de Estado Comando Sur ha decidido llamarle Operación Libia. Y lo está viendo Bolivia, lo está viendo América Latina y lo está viendo el mundo que el objetivo más importante de la política exterior de Estados Unidos en estos momentos de la ultraderecha de América Latina, de los golpistas, es destruir la presidencia de Evo Morales y del pueblo de Bolivia. Destruir esa victoria, contundente por cierto, que cumplió con todos los requisitos constitucionales de la ley electoral de la República de Bolivia. Pero eso no basta para los intereses todavía hegemónicos del gran poder del norte, en alianza con esa élite, ese grupo económico, ese grupo de poder económico que todavía insiste en que Bolivia no es para los bolivianos, sino que Bolivia les pertenece a ellos. Hoy en alianza con la embajada estadounidense, en alianza con el Departamento de Estado, Comando Sur y toda la ultraderecha de América Latina, teniendo también al uribismo, Álvaro Uribe, y sus paramilitares ya adentro de Bolivia como parte de esta fuerza, como le llama el propio Departamento de Estado Multiregional, Multinacional, en donde ya ellos tienen sus respectivos sicarios y mercenarios dispuestos a cumplir con aquel plan original, si acuerdan ustedes, a principios del 2000 con la llegada de Evo Morales, en donde Estados Unidos decide que la próxima Yugoslavia va a tomar lugar en territorio de América Latina y lo intentaron con Venezuela. Hubieron inclusive mapas que, aunque no salieran a luz pública, pero que se discutieron bastante privado en los escritorios del Departamento de Estado, en donde se hablaba de Venezuela del Este y Venezuela del Oeste, Venezuela del Norte, Venezuela del Sur, en donde ellos hablaban de hasta tres diferentes estados, tres diferentes países, cuatro diferentes países dentro de Venezuela, cortarla en pedazos. Luego no pudieron hacer eso, se inició lo que ahora ustedes conocen muy bien, esa campaña de guerra, de terrorismo económico, con amenazas de invasión militar, se ha tratado de asesinar al presidente actual, asesinaron al presidente Hugo Chávez, han intentado inclusive bombardear con drones, al presidente actual de Venezuela, fracasaron, no han fracasado una vez, sino que han fracasado muchas veces, por eso es que ahora le han tirado a Venezuela un terrorismo económico brutal, a tal grado que inclusive le han robado sus propios fondos que ha tenido a nivel internacional y que sobrepasan lo más de 25 mil millones de dólares, robados, se los han robado, entre Estados Unidos e Inglaterra. Ahora con Bolivia, ustedes lo saben muy bien, hay fuerzas ya de mercenarios adentro y aunque eso es así, pero el gobierno boliviano sigue firme y lo ha dicho, de hecho hace unos minutos lo dijo, la Fuerza Armada no va a salir a afuera de sus cuarteles, independientemente de que inclusive ya se ha tratado de asesinar a varios funcionarios públicos de parte de estas hordas terroristas de la ultraderecha de América Latina y los paramilitares de Álvaro Uribe y gente que ha traído el Departamento de Estado, el Comando Sur, sicarios de, como dicen, outsiders, inclusive que no son de América Latina, porque el objetivo, ya la línea está trazada, Libia, Bolivia, Bolivia, Libia. Se hablaba inclusive de algunas sugerencias que le han hecho a Evo Morales que se limite a salir por aire, se limite a ingerir bebidas incluyendo agua, a comer comidas que no vengan exactamente de su propia fabricación, de su propia gente, porque lo que se entiende ahora es que con la eliminación física de Evo Morales, la conquista de Bolivia sería, dicen los planes del Departamento de Estado Pentágono, eso es lo que dicen los planes, la toma de Bolivia entonces sería más rápido y lo están comparando con, 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 Mohamed Gaddafi de Libia y lo están comparando también con, eh, el presidente de Irak, Saddam Hussein, aunque en Irak ustedes se acuerdan que allí hubo invasión. Estados Unidos está claro en su política exterior que no va a haber invasión como tal en Bolivia porque no la necesitan. Tienen otros instrumentos que ya los están aplicando y no ven necesaria la aplicación, el envío de 30 mil soldados estadounidenses. No lo ven necesario. Por lo tanto, lo que han hecho es financiar a todos los mercenarios y a sicarios que ha traído Álvaro Uribe de Colombia, algunos sicarios que se han movilizado de, 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 de Perú, de Ecuador, de Brasil y otros que vienen del Medio Oriente a tal grado que esta gente se encuentra dentro ya del territorio. Y ya les hablábamos, eh, eh, les hacíamos el, el diagrama, el dibujo que tiene acá en este mapa el pentágono de la media luna para empujar y rodear la paz. Entonces, lo que ellos consideran terminaría con el gobierno de Evo Morales. Ahora, les estamos describiendo, aquí lo que estamos haciendo es describiendo los planes de el pentágono, departamento de estado, embajada, comando sur. Usted verá, y aquí hay una situación bien importante de observar, que a Evo Morales, que ha ganado las elecciones, le están llamando dictador, asesino, y Sebastián Piñera, que ya lleva centenares de muertos, miles de prisioneros y docenas de torturados, de acuerdo a las mismas organizaciones no gubernamentales, y que inclusive le ha declarado la guerra total al pueblo, a Sebastián Piñera no lo llaman dictador. Mire que interesante que se le han, se han juntado dos situaciones geopolíticas, geoestratégicas, en donde se ha facilitado el entendimiento de lo que es en realidad el plan que hay contra Bolivia, porque al mismo tiempo que Chile asesina a su pueblo, Bolivia no está asesinando a su pueblo, es por el contrario. Imagínense ustedes, que los sicarios y mercenarios de la ultraderecha, golpistas, que hicieran en Chile lo que están haciendo en Bolivia, ya Sebastián Piñera los mandara a ejecutar públicamente. Entonces, ¿quién es el verdadero dictador? Bolivia tiene, de acuerdo a las mismas, a los mismos estudios que tiene la propia NASA, los satélites gringos, que han estudiado bien a fondo lo que tiene Bolivia, no están dispuestos a dejarle esos recursos naturales a los bolivianos, los gringos, y la ultraderecha y los golpistas. Bolivia tiene los yacimientos, está entre los países con los yacimientos más grandes de agua dulce, de todo el mundo. Bolivia tiene los yacimientos más grandes de gas natural. Está, de hecho, entre los primeros tres lugares de los países del mundo, con los yacimientos más grandes de gas natural. Litio, ese litio que es tan valioso ahora, para todo lo electrónico, incluyendo celulares, computadoras. Bolivia tiene el yacimiento más grande del mundo. Vea usted. Y si a eso le añade también el lago más elevado de todo el mundo, Titicaca, que lo comparte. Está hablando entonces de una Bolivia con recursos naturales más rica quizás de que toda Europa combinada. Entonces, es una batalla como la que le hicieron a Gaddafi, que Gaddafi tenía grandes cantidades de oro, que por cierto fueron las primeras de las que se apoderó Estados Unidos con Inglaterra y Francia, cuando lo fueron a asesinar. Yacimientos de petróleo que ahora están en poder de las grandes multinacionales estadounidenses y europeas. Entonces, estamos hablando en este contexto de que el imperio del norte, el imperio estadounidense con lo que queda de los europeos y las élites recalcitrantes ultrachistas de América Latina van a jugarse todo. Y especialmente están aprovechando ese elemento de que es un indio el presidente de Bolivia. Póngale atención que eso ha estado jugando un papel fundamental, importantísimo, el hecho de que no es un blanco el presidente de Bolivia, es un indio y eso, como ustedes inclusive lo pueden observar en las actitudes de los sicarios que andan aquí disfrazados de bolivianos, eso es un elemento importantísimo. Entonces, sígase, ponga usted la aplicación de Radio Revolución que está ya en todos los celulares, solo la baja, porque vamos a hacer la parte 3 ya con más documentos que están no siendo desclasificados, pero que el cuerpo investigativo de Radio Revolución está teniendo acceso y eso lo vamos a ir metiendo aquí conforme lo vamos obteniendo. Bolivia, Libia parte 1 y parte 2, atentos entonces a la parte 3 que estaríamos ya dentro de poco publicándola.